Rebasta la muerte, oíste, cabrón. Rumo al de guerra, muertos y flores. Quieren tumbarme, pero tengo balas y pistolas con cojones. Rumo al de guerra, R47 con tamores. Los guerra tienen supresores y yo tengo balas con cojones. Los diables, huaputa. El Timo. Llamo al ruso por Levi, vieja, el switch de la glopeta. 24 y 30 y en el bokeh el peineteza. Los dueños, el maleanteo, tiro al que no nos respeta. El 300 black, autálogo, otras pasas al puertas. Son santos, no somos otros, están mordidos con nosotros. Sangre pa'l caldero cuando te borremos el rostro. Cabrón, subimos el costo, tengo diablo en Philly y en Boston. Palo por ticarro y los demonios los invoco. Me gusta que se forme bitch, me gusta el reguero. Las veces que han entrado, les vacío los peines enteros. Tsunami en la muñeca y en la cadena un aguacero. En el cuartista, cabrón, estoy modo karaoke entero. Cabrón, yo sí me quemo, te prendemos la que en fuego. El que hace que ellos quieren, donde quiera la prendemos. En música y en calle entramos y les cambiamos el juego. Con el que quiera guerra, va a morirle en el memo. B.B. es en los switches, los diablos estamos a switches. Baguean los botones, fui el joyero y gasté el ticket. El rega ando con muertos, bañándome con su sangre. Gatita Michu, Michu, toma bicho, tienes hambre. Cuando yo te ataladre con la invista que no falla. Te voy a volar el rostro y de tris me bebo dos rayas. La picheo pues me enviche, mirando desde los bleachers. Mis menores están al switcher, los kayaking 50 esperando que no me fiche. La pieza brilla por los timon, estrellas como Ben Simon. Otro coso pa' la olla como Baybon. Pa' la baby, Victoria ya no es A-Bon. Par de cosos tengo, pa' Philly sin descuento. Van pegado al pavimento, los pusimos a prueba y se trancaron. Los que van pa' Montevideo, los mandamos desartivos en la iguano. De hecho pasa el mini dragon, que esta vuelta la ganamos. Me dice que la haga y yo la hago. Las metemos pa'l bóker, allí las explotamos. Desde el toble a Calimano, hijueputa lo jugamos. Los guías lo robamos, por encima te pasamos. Quint, quint, kilogramos. 300 blanco o espartano, con tum, tum te rematamos. En el motro está mi hermano. Y si caes preso, ahí adentro te picamos. Mi belleza es los switches, las putas están a switcher. En el RD es un dios de miche, ahora sí que yo me enviche. Salvando desde los glitches, tu patrón es un gerniche. Me voy a meter pa'l barrio y te detonamos al piche. Fregando con muertos, bañándome con su sangre. Gatita Michu, Michu, toma bicho, tienes hambre. Cuando yo te ataladre con Nintendo, que no falla. Te voy a llenar de rotis, de what, bebé, bobo, raya. Fregando con muertos, bañándome con su sangre. Gatita Michu, Michu, toma bicho, tienes hambre. Cuando yo te ataladre con la X, que no falla. Te voy a llenar de rotis, de lis, me bebo de caña. Ya voy por veinte muertos. Cabrón, si el terror de los opuestos, un fuletazo en la cara. Si no se mueren, que han tuerto. Le injerto las cabezas con las balas del calenco. Le quité la perla y ya no le duele cuando se lo meto. Gatita Michu, Michu, tienes hambre. Mi bicho en tu boca como la bala de la que está en el chamberl. Saco la fuleta si hay un guicho. Les dice a mí por matarlos sin contar más y le tiran pichos. Me mandan las fotos y celebramos. En verdad yo no me alegro, pero si no fuera él, fuera mi hermano. Me metí pa' su canto en un carro raro. Me parqueé con un signo, el mar dos calles, después hay frente del faro. Les paré en el techo de su casa con mi rifle, hermano. Llego del hangue y le di un John Paso como Cassiano. La brea llena, casquillo y viví, yes. Ya retira, coscuyate, empodíganme quién es nez. Gatita Michu, Michu, no me lo mamas y chingamos, mami, cuídate. Deja que ya va a volver porque le saqué las cuerdas. La doble A, el rey del trato, dime quién es fake. Prendiendo el carbón por la avenida Chardon. En medio de una persecución, la patrulla pa' esto. Vacío el mickey, pa' dentro tu canto huele bicho. En un millón cash en el bulto de Amiri. Estoy rodeado de asesinos como el topo, marino y chili. Moviendo aparato, sacando del medio, virao y chivato. Se rapido con tu draco, que si te pillo primero, cabrón, yo te mato. Vieron que eran guapos y matamos un cabrón y el otro salió sapo. Tengo par de putas en el yate monta chingando en Ikako. Me dicen Cheo Silva, dos mil kila en el muelle debajo del barco. Me compro un AK micro pequeño, tiny como Marco. Oye, Bibi en todos los switches, yo sí que estoy a switcher. Con el palo en la guagua, aunque estos cabrones me fichen. La rival dentro de la cancha, fit ya son sentos los bleachers. Trae roncan de bichote y como Signa y son el niche. Bregando con muertos, bañándome con su sangre. Gatita Michu, Michu, toma bicho, tienes hambre. Cuando yo está, está adre con la X que no falla. Te voy a llenar de rota y de lit, me bebo dos rayas gris. He estado como John Boy, te cambio el weather como Floyd. La pieza fabriqué por Inglaterra como Henry Roy. Te vas a morir por Lima como Alonso de Morroy. La sangre mancharon mi cuchi como el logo de Detroit. Yo no pago por puta, si me gusta voy le estrello. Como un talibán con el AK por fuera en el camello. Yo sí que vendo los kilos, me importa un bicho, lo sé. Yo chingando la jodo, todas las cupos y la agarro por el cuello. Que mueve el culo, la stripper, los degollo, jazz de reaper. Quieres bicho, canto esos rap, ven pa' que me baje el zipper. Tú lo que eres, senda puta, no un ángel de los clipper. Que la YNT la araña, está el toto a lo par que el Peter. Soy un íbola, lo residen, los tiros muertos presiden. El planquito flow, eminen de bicho. Tienes síndrome por boys, me dices chingame. En Navidad quiero un jingle, verle Diddy ni a la Tinker. Ver nadando como Michael Ferrer. El Draco está brillando, a las 18 se brillando. Me confiscaron el pistol y me compro un R Carbon. Regando con muertos, bañándome con su sangre. Gatita Michu, Michu, toma bicho, tienes hambre. Cuando yo te ataladre con la X, que no falla. Te voy a llenar de Roti Delis, me bebo dos rayas. Mi Diamond vivía en Juance y no va a ver, la rápida cuando la aprieto se me abre el pateo. Ando con chef, cocinando a la carta y balas no nos faltan. Es mi problema, voy de frente, yo no caca en pieza. Sarte, que estaba en el medio y voy a atropellarte, soy sarte. Es que siempre los pinto de arroja el esmalte, vos, salte. Tengo penetrando para el arolo cárter. Carguen, que le vamos a prender todas las palas que parten. Gatita Mojo, Michu, Michu, se te ve que tú quieres mi bicho. Sin problema, para mí eso eres Ichu, cuánto cubre yo te pago el fichu. Gatita Michu, Michu, toma bicho, tienes hambre. Tengo un rifle que cuando lo atreno, a par de estas calambres. Sigan tirando puyas, baby, parecen al hambre. Yo estoy mío y no te voy a matar si tú te mueres hambre. Estás escuchando tres kilos de fenta en un chasteo, el Michael Jordan de mi generation. Yo que tú garteo, cabrón. Oye, tú sabes que yo no fallo, baby, real letra. Me ando con muerto, bañándome con su sangre. Gatita Michu, Michu, toma bicho, tienes hambre. Cuando yo te ataladre, con la gente no falla. Te voy a borrar el rostro y de él y me voy a borrar, ya. El para mío palero me dice que era otro muerto. Yo los caso pa' ti, cojo, yo no fallo, no estoy tuerto. Te mejor la tumba, cabrón, te mejor lo traerlo. A tu father yo lo mato, donde quiera me lo encuentro. No, ya me emparelo, por un verso yo te estrello. Voy a seguir cazando con arrullo y ojos bellos. Tan pendiente la receta, me respalda el cocinero. Es que no falla con el 300 certero. Me gusta que se forme el bitch, me gusta el reguero. También vacías los peines completos enteros. VVs en los switches, más niggas estamos a switching. Diamante en los botones, ahora sí que yo me embiche. Regando con muerto, bañándome con su sangre. Gatita Michu, Michu, toma bicho, tienes hambre. Cuando yo te ataladre con la X, que no falla. Te voy a llenar de roti, deli, me bebo dos rayas. Te percoceamos, oí te cazó.